A partir de eso, una complicación Sin mayores sobresaltos, pero Lo hizo tomar una postura que luego, más allá de la salida también por tarjeta roja de Mellado, Marcelo mantuvo Boca, intentando aprovechar espacios que se produjeron a partir de este gol que vamos a dar, tempranero Mirá el reloj, antes del tercer minuto, bien Benedetto, ¿no? Tras el pase de Gago, rápido para habilitarlo a Pavón, a campo abierto Pavón aprovechó su máxima velocidad quedó cara a cara con el arquero no dudó, y segundo grito entonces del ex Talleres y Colón en lo que va a desertar, ahí está Gago un toque, pase más largo de Benedetto para Pavón defensa abierta aprovechamiento integral de Boca que le ganaba entonces a Chacarita, a 18 años de aquel incidente en un amistoso entre barras bravas, ¿no? Volvían a jugar Chacarita y Boca, tras el regreso la primera del funebrero y ahí estaba Cardona expulsado anteriormente había generado un tiro libre cerca de su área luego innecesariamente no barre a Miguel Mellado 16 minutos entonces jugó el colombiano y la primera expulsión con la casaca Sena hice 13 en total en su carrera bastante, ¿no? para un mediocampista de generación como él bueno, esto es habitual que sí que Pablo Pérez lo hizo mucho en el primer tiempo se agregó a Benedetto y a Pavón y lo sintió en la parte física para mí esto no es penal porque hay un rebote en la pierna primero de Barrios vas a verlo ahí y después sí le da en el codo tampoco amplió tanto el volumen corporal pero el atenuante es el impacto primario en la pierna y Pablo Pérez lo que te decía se va a tocar la pierna luego el tobillo pero me parece que esto tuvo que ver con un ahogo por el trajín que venía imprimiéndole para acompañar a la dupla ofensiva y más de Boca Mellado que empieza a solucionar los inconvenientes al equipo Seneise le comete falta a Wilmar Barrios estaba amonestado y en consecuencia el mediocampista de gran trabajo en la B Nacional en el ascenso de Chaca dejó el encuentro 10 contra 10 cuando iban 8 del segundo capítulo ahí está Pablo Pérez otra vez la molestia en el pie derecho ya hablaremos con Diego Monroy acerca de los convocados tenemos muchos temas para conversar con Diego lindo programa a partir del diólogo con Monroy que me ha prometido un par de informaciones que tendremos que subrayar te hace promesas Nathan Nandes entonces por Pérez la chance para Benedetto Pedro Fernández que se queda con el balón bien lo esperó y se la quitó sale Quino Peruzzi también tendremos el diagnóstico ¿no? por la salida del lateral que jugó como titular en reemplazo de Jara y hablaremos de ese tema también en un Boca que mantiene el 100% de eficacia 20 goles en primera entonces con Pavón de local hizo 10 de visitante 7 en campo neutral del 3 a 17 rivales le convirtió el peligroso y rápido y hoy decisivo Cristian Pavón invito a mi living de la salida de la salida Gracias.